¡¿Cuándo vamos?! ¡¿Cuándo vamos?! ¡Vaya solo para casa mía! Ahí está, le hago entrega de un teléfono para que no se me ande... ¡Ay, creo que no tengo teléfono! ¡Ay, que estoy eloso! La gente me regaló un teléfono, ¿qué es lo que doy? Para que contestes bien La placa del ¿qué es lo que doy? Vamos a seguir haciendo más videos con más ganas ahora ¡¿Qué es lo que doy?! ¡¿Cuándo vamos?! ¡Pajo el deseo! ¡Menos para casa! ¡Me llevo la placa, muchachos! ¡Vamos a verla! Vamos a ver que doy que tiene ¡F Wirkingo! ¡Mira! ¡Hay que romper más! ¡He que rompa más! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Que es lo que se! que es lo que es? polletes ay la placa oye la placa mi gente la placa del que lo que do vamos a seguir haciendo mas videos con mas ganas que lo que do nos vamos ven pa la casa que bien oye escribe mejor que yo y tú sabes que vienes mira ahí te ves bien bonito pues me llego la placa a mi gente y me llego mi como un bachanito y pues vamos a festejarnos dos en uno dos en uno vamos a festejar a mi gente a uno está bien loco se sube un loco con ella a ver si ya son dos pero ponte el cinturón wey ponte el cinturón no es cuestión de abrocharse bien a la vez a la vez a la vez estaba bien contento porque me llevó la pleasosa y tiene que ayudarlo que lo que dudó bien acelerado porque una placa Está más alegre porque llegó el cenito. Ay, también, mi compasión es que está en tu calendero torreciando. Lo he extrañado, lo he extrañado. Es que me llega la placa y me llega mi amigo en mi casa. Switch. No, 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 no. ¡Se lo quedó! ¡El cenito! ¡Ando más duro que un chango viejo! ¡Llegó la placa, mi gente! ¡Chonito, chonito! ¡Segraciado! ¡Chonito! 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 ¡Vámonos a la virga! Con camarógrafo no se agüita ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Viene Ruiz y Ruiz a toda la vida! ¡Que loco te pone! ¡Vámonos a la boca! ¡Vámonos a la boca! ¡Es una bomba de tiempo! ¡Es una bomba de tiempo! ¡Vamos un mecho para flotar! ¡Que lo quiero! ¡Que lo quiero! ¡Que lo quiero! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡Vámonos! No toman mango, chaval. Vamos a invitar a todas las plebadas de Youtube y a todos los que quieran venir a festejar. y el que se pase de copas el arroyo aquí en su casa o en el rancho pero me parece que se vienen comidos todos vamos a programar mi gente y ahí voy a mandar yo unos unos mensajillos para acomodarnos en los tiempos en el listero para que tienen lucha y para que vengan a festejar conmigo con lo que que tal qué onda si se jalan o no se jalan ahí me mandan los comentarios si se jalan o no aquí vamos a seguir pentejando con mi compa chanito porque de casualidad lo agarre y pues me va llegando la placa mi gente anda perdido no ha perdido perdido y pues aprovechar que nos cayó la placa anda de pie te andaba de parranda traigo un chingo de tierra en los ojos yo iba grabando atrás yo es el que iba grabando y toda la tierra en los ojos tú no te llenaste de tierra no yo no güey yo lo venía por viandos lo venía con el que es lo que hayas bien loco mira traigo tierra en la barba traigo tierra en los ojos traigo tierra en todos lados yo es que el chanito tenía miedo venía a la verga bájenme no que verga que no pero si siente perro no bajaba con el chanito venía con los cinco dedos venía con los cinco dedos se me hacía un poquito venía rota con lo que no se debe de mencionar pidió 4 y si raíz de parir la ruta y ver lo que me llegó unas cobras cobradoras por lo que sea pero vamos a divertirnos de los que no van a venir por lo que se cargó que pila mucha pila traemos que esta mañana me queda la vuelta ya por qué será pues le falta aceitito le falta motorcito le falta llantita le falta le falta cariño le falta el cariño de ustedes para que poco poquito se va armando para arriba bueno la venda la vamos a vender de cochera y lo más le quito los rines los pinto rosas y los negros los pongo blanco y a quién va a saber que es de loquerón una lavadita y cambia de color y con su habitel y el chanito en el taller no le pusieron una tapadera pero pues ahí está la cosa pero si jalama yo creo jalama si no si jalama y con un accesorio menos sentí que volaba chanito quieres invitar a la gente a algo ah si para que para que ir después porque voy a hacer un canal mío hay para que me sigan gente para que los pede ahí voy a grabar su canal el canal del chanito oficial el chanito oficial ahí le vamos a asesorar a mi compa siempre para y se van a encargar de hacer su canal para que empiece a generar y toda la gente lo siga porque tenía su canal por ahí gente bien bien así bien dispuesta y el canal del chanito vende el oxo venden unos que le puede pasar un tractor que onda vamos por uno vamos le vamos un telefonio a mi compasión y estamos por ahí vamos ay chanito anda alurio anda alurio queee vamos vamos en el canal en el barco en el barco de and escala correo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ellí en casa! ¡Ellí en casa! ¿No hay teléfono? ¿Está guapa la muchacha? ¡Pregúntale a ella! Esta es la gran noticia, esto decía Esta vamos a comprarle, esta grande ¿Está bien? Si, si está guapa Oye, yo pensé que... Si está guapa ¡Hola! ¡Para servirle a usted! Un saludo para todas las muchachas guapas del Oxo ¿De aquí del Oxo de qué? ¿De aquí del Oxo de qué? ¿De aquí del Oxo de qué? Es puro Oxo Machín ¡Vámonos! ¡Ya! ¿Qué quieres? Un teléfono, es un teléfono Me vas a pegar y voy ¿Quién no contesta? ¡No! ¡Todo quebrada! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ahí está! ¡Pero lo tengo que poner todo! ¡Espérate! ¡Pues no me dejan! a ver que tanto le dura a la lumbre dicen que es una lumbre por el teléfono porque la una una protección de herrería desde el vídeo de hoy vamos a ver cuánto le dure el teléfono va a cuidar ok vamos a ver y si me dudas que me vas a comprar la funda en la funda pero traigo como los vaqueros por fuera que aquí cuenta uno con con bancos de espera por aquí vamos saliendo el papel de rollo para que no se me ande hay que no tengo teléfono hay que es el otro aquí tengo entrega de compasión y tú un teléfono y todos los regalos muchas gracias a la gente me regaló un teléfono que es lo que da para que conteste el viejo el concepto siempre que voy con que está la quinta quinta más allá para el vasudón para san valentín y para no encontrarlo y no lo encuentro así no se me va a poder pelar mi compadito para su teléfono y no lo seguimos seguimos agarrando